Capítulo 83 Trágica batalla final Trágica batalla final, Sonic contra Knuckles La noticia estaba dando vueltas por todo el mundo sobre la mancha solar que estaba comenzando a crecer a un tamaño anormal. También está causando extraños fenómenos meteorológicos en todo el mundo. Luna y Artemis estaban mirando a través de un televisor en exhibición en una tienda. Tenemos que hacer algo al respecto pronto. Artemis declaró que él y Luna estaban envueltos en vendas debido a su encuentro con Malachit. En la casa de Serena preparaba la cena para su familia, la cocina estaba hecha un desastre con sobras y platos sucios, y utensilios de cocina. De acuerdo. Serena vitoreó con una mirada feliz en su rostro. Todos, gracias por esperar. Este es el curry y arroz especial de Serena. Todos lo miraban con miradas asustadas. Estoy tan conmovido de que hayas cocinado la cena. Padre sudaba tratando de sonar orgulloso. ¡Ay, papá! Serena sonrió. Estás haciendo un gran problema con esto. Está bien, todos debemos cavar, preguntó el padre. Es esto realmente comestible, se burló Sammy, mirando fijamente la comida. ¡Qué grosero, refunfuñó Serena! Se ve mal, pero el sabor es de verdad. Tomó una cucharada y se la comió, todos se inclinaron hacia adentro para ver su reacción y comenzó a llorar. ¿Qué pasa, Serena? ¿Ocurre algo? Preguntó el padre. Serena se amordazó y dejó salir la lengua y estaba de color rojo brillante. Es picante, gritó. Lo sabía. Sammy suspiró. Más tarde todos se reunieron en el santuario Yicaba. Finalmente, es hora. Mina suspiró. No puedo esperar, Litte habló haciendo crujir los nudillos. No puedo creer que finalmente hayamos llegado tan lejos. Agregó Amy. Oye, oye, Ariaí, llamó Serena, se movió hacia la oreja de Ariaí y comenzó a burlarse de ella. Al menos besaste a Chad antes de irte. ¿Por qué preguntas de repente? Preguntó Ariaí, sonrojándose. Porque si algo llegara a pasar, te arrepentirías, bromeó Serena. Nada de eso va a pasar, gritó Ariaí. Serena cayó de bruces. Ay, gritó Serena. Eres mala. Solo estaba preocupado por ti, Ariaí. No es asunto tuyo, espetó Ariaí. Serena, dejemos de pensar en, y si. Sugirió Mina. Como yo. Cuando todo esto termine. Estoy planeando tener un romance en toda regla, anunció Litte sonrojada. Amor, eh, pensó Amy en voz alta. Tal vez, yo para. Entonces todos se juntaron alrededor de Amy pues estaban atónitos ante esa respuesta. ¿Qué hay de ustedes? Preguntó Ariaí, las chicas le dieron miradas burlonas a Sonic y Tails. ¿Quiénes se sonrojaron en respuesta? Bueno, primero tenemos que devolver la isla a nuestro mundo. Tails habló, rascándose la cabeza. Entonces tenemos que sacar a Eggman de este planeta, agregó Sonic. Entonces, también podríamos regresar a casa. Te tienes que ir, preguntó Amy con tristeza. Temo que sí. Sonic habló. Después de todo, estamos Tails y yo en casa. Vamos. Habló Artemisa, acercándose con Luna. Todos maquillados, ordenó Luna. Litte, Ariaí, denme las Chaus Emeralds, también ordenó Sonic. Para lo que viene necesitan quedarse con buenas manos y necesitaremos que estén todos en un solo lugar cuando llegue el momento. Litte y Ariaí a regañadientes sacaron sus esmeraldas y se las entregaron a Sonic. Maquillaje del poder del prisma lunar. Maquillaje Mercury Poe. Maquillaje Mars Poe. Maquillaje de poder de Júpiter. Venus Poe Makeup. Ok, Tails y yo iremos a hacer una visita a la isla, cuando terminemos nuestro negocio con Knuckles, nos uniremos a ustedes pronto. Sonic explicó. Cuidado, muchachos. Tails saludó y se dirigieron a toda velocidad hacia Angel Island. Todos los marineros se tomaron de las manos y se concentraron, cuando la luz de la luna se mostró sobre ellos, comenzaron a flotar en el aire. Sailor teleport, gritó a Artemis. Un círculo se incrustó en el suelo a su alrededor y desaparecieron y quedó un portal oscuro en el círculo. Esto es para cuando Sonic y Tails regresen. Luna explicó. Quizá todos regresen a casa sanos y salvos. Luna oró. Llegamos, anunció Sonic, ya que llegaron a la isla en poco tiempo. Vamos al palacio y conozcamos a Knuckles. Hablaba Tails. En el polo norte. Hace frío. Sailor Moon se estremeció. ¿Cómo pueden todos ustedes actuar como si no hubiera nada malo? Cállate, espetó Sailor Mars. Si te paras derecho, no tendrás frío. Cuando hace frío, hace frío sin importar lo que hagas. Esto ciertamente no es un buen augurio. Sailor Mercury dijo tecleando en su computadora con el visor puesto. Lo encontré. Se está liberando una gran cantidad de energía maligna desde allí. Señaló hacia el este, al volcán del que salía Dark Flags. El reino oscuro, Beryl estaba viendo acercarse a los marineros a través de su bola de cristal. La reina Metalia será revivida en breve. Beryl habló. No permitiré que interfieras. Se puso de pie y le habló a su ejército. Quien quiera darles una sentencia de muerte, adelante. Por favor, permítanos. Habló una voz femenina. Las chicas de D, para tomar esa tarea. Seis chicas que parecen ninfas de jardín dieron un paso adelante. Espera. Sailor Mercury llamó y los marineros dejaron de marchar. La lectura de energía maligna se está volviendo más fuerte. Entonces, de repente, la ventisca se detuvo. De vuelta en la isla, Sonic y Tails estaban parados afuera de las puertas del palacio. ¿Recuerdas el plan?, preguntó Sonic. Claro. Aseguró Tails. Como tú dijo, las chicas nos están esperando, tenemos que darnos prisa. Bien. Sonic habló, dándole a Tails un pulgar hacia arriba, y Sonic entró primero. Sonic corrió por las paredes del palacio hasta que encontró el santuario. Hey Núclez. Ven afuera. ¿Qué quieres, Sonic?, se quejó No Coles corriendo desde las escaleras del santuario. Odio hacerte esto. Sonic se encogió de hombros. Pero necesito la Chaos Emerald que tienes. Eh. No Coles infló si tanto lo quieres, quizás no te importaría luchar por él. Sabía que serías demasiado testarudo para estar tranquilo con esto. Sonic habló haciendo crujir su puño y él y No Coles se atacaron el uno al otro. En el punto de. Una niebla extraña rodeó a los marineros y todos ellos se pusieron en guardia cuando algo apareció en la niebla. Era Toxido Mask colgado con los brazos encadenados, encadenado a lo que es un misterio. Parecía que estaba completamente golpeado casi hasta la muerte. Toxido Mask, gimió Sailor Moon. Él gimió y Sailor Moon comenzó a correr hacia él, pero Sailor lo detuvo. Mercury. Espera. Sailor gritó Mercury. Podría ser una trampa. Esto normalmente sería una trampa. Sailor Júpiter agregó con una mirada de estupidez en su rostro. Pero. Gimió Sailor Moon. Te atacan primero porque eres tan simple, gritó Sailor Mars. Lo comprobaré ahora mismo. Sailor Mercury anunció escaneando el paisaje. Ayúdame. Sailor Moon. Toxido Mask rogó. Sailor Moon se esforzó por luchar corriendo hacia él. Sailor Moon. Simplemente no puedo dejarlo así. Sailor Moon gritó peleando entre los otros marineros y corriendo hacia Toxido Mask, pero los otros marineros la derribaron. Pero él está sufriendo. ¿Cómo puedes ignorarlo así? Gritó Sailor Moon. Solo Sailor Mercury pareció notar que los ojos de Toxido Mask brillaban rojos y tenía una sonrisa malvada en su rostro. Cuidado todos. Es un monstruo. Sailor Mercury gritó. Los marineros miraron hacia atrás para ver a Toxido Mask disparar muchas enredaderas de su cuerpo e intentar agarrar a los marineros, pero lograron esquivarlo. Te lo dije, gritó Sailor Mars. Lo siento mucho, gritó Sailor Moon. Toxido Mask se transformó en una de las chicas de D y las enredaderas realmente resultaron ser sus brazos y cuando regresaron a ella, reformaron sus brazos. Oye, monstruo. ¿Cómo te atreves a engañarme? Fui un tonto por ser tan crédulo, pero tus tontos más grandes por aplastar los sentimientos inocentes de una chica. ¿Por qué, por qué, en serio me has hecho enojar? Y ahora. ¿Hablas demasiado? Sailor Mars se burló. Sailor Moon agachó la cabeza antes de volver a hablar. De todos modos, gritó Sailor Moon e hizo su pose, en el nombre de la luna, te castigaré. Entonces las otras chicas de D aparecieron detrás de su líder, la Sailor simplemente se quedaron sin aliento. Oh. 6, Jadeó Sailor Júpiter. Estábamos esperando a tus amigos animales, pero parece que se están perdiendo una acción, se rió una de las chicas. Ustedes no tienen ninguna posibilidad contra nosotros en The Point. Las chicas desaparecieron y la misma configuración con Toxido Mask apareció de nuevo. Sailor Moon, te amo. Toxido Mask habló débilmente. Continuará. Tres. 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 Gracias.